Bueno, sí, efectivamente vinieron dos arquitectos y dos ingenieros del Ministerio de Transporte. Bueno, ellos ya veníamos manteniendo reuniones con ellos y ya tenían una especie de bosquejo de lo que querían hacer. Y bueno, cuando se encontraron en el lugar con la topografía del terreno y bueno, vieron la realidad, bueno, les cambió un poco el panorama. Así que bueno, estuvimos charlando algunas propuestas, sobre todo el tema de la accesibilidad para los peatones, que bueno, como dijo Sergio, está retirado del centro, bueno, fundamental es resolver primero esa parte de todo lo que es la obra anexo de la terminal. Y después sí meterse en el proyecto de lo que es la terminal en sí, que es algo bastante sencillo de resolver y que sería lo que menos tiempo lleva. Pero bueno, fundamental es resolver, ya como dijo Sergio, una rotonda y bueno, el tema este de la accesibilidad para los peatones. Bueno, es un reclamo de años ya este, ¿no? El de la terminal. No solamente en sierras, sino también en Torkins, con el tema del transporte público. Sí, sí, exactamente. Bueno, dentro de la información que le pasamos a esta gente, le enviamos fotos de cómo toma los micros la gente hoy en día y bueno, sorprendido de que no había una estructura para eso. Así que bueno, se pudieron escriturar esas tierras, encierra la ventana y bueno, le tenemos que meter para adelante con el proyecto. ¿La estructura de sierras, en qué consiste? Como para tener idea. En sierras la ventana se van a hacer cinco dársenas para ómnibus de larga distancia, tienen una propuesta para combis y remises y bueno, el estacionamiento para vehículos particulares. Esto puede abrir la puerta que otras empresas puedan ingresar, ¿no? Sí, totalmente. El proyecto de ellos lo planifican como para ser en varias etapas. En una primera etapa sería de estas dimensiones y en el caso que tengamos más servicios de transporte, que ya sea interurbano o que sea de larga distancia, se puede llegar a ampliar. Son modulares los proyectos, así que se puede ampliar y terreno tenemos de sobra. Una hectárea y media es, así que... Bueno, y hablando de terreno, pero te traigo a Torquins. También, acá es otro tema discutir a ver qué hacemos con la terminal. Hoy por hoy, funcionando hace ya varios años en parte de lo que es el gimnasio municipal y sabemos, bueno, los reclamos, protestas, desacuerdos que hay por muchos vecinos que, bueno, sabemos que se cruza todo el colectivo para poder ingresar y egresar del lugar. Bueno, y buscando otra plaza, otro lugar. ¿Hay en Borrador, existe la posibilidad, se ha charlado con esta gente de algún otro espacio acá en la ciudad cabecera? Sí, totalmente. Bueno, hoy estuvimos recorriendo un poco acá a Torquins. Bueno, lo primero que vieron fue la terminal, que no entendían cómo funcionaba. Y bueno, recorrimos varios lugares y el que más les gustó a ellos, por un tema de espacio y que están los servicios muy cerquita, es, como dijo Sergio, al lado de la pista de atletismo, entre la pista de atletismo y el parque Lainez. Así que, bueno, ahí, bueno, con la vista que tiene, ya ellos empezaron a dimensionar todo lo que harían ahí. Así que sería una propuesta muy interesante llevarla a cabo. ¿Es algo que se está evaluando puertas adentro del municipio? Sí. ¿O posibilidad? Sí, sí. Fue una posibilidad que, bueno, surgió con este viaje, los chicos que vinieron y, bueno, se planteó también eso. Así que, si podemos avanzar ahí, también sería fabuloso. Algo importante para destacar fue lo que ayer presentaron, ¿no? El tema de la garita para los trabajadores, turistas y gente que lo necesite. Sí, totalmente. También un reclamo de mucho tiempo, que, bueno, lo vamos a llevar a cabo con personal municipal. Bueno, se mostró ahí el proyectito de lo que se quiere hacer y ya la semana que viene estamos iniciando ese trabajo. Bueno, después va a llevar una especie de puente o deck de madera para darle la conexión a la ruta, digamos. ¿Puede haber otro más en construcción más adelante? La idea es que sí, que se pueda seguir avanzando. Bueno, estuvimos ayer hablando con los chicos del sindicato. Por ahí la propuesta sería hacerlo donde tienen la sede del sindicato y ahí el Club Papelera, exactamente. ¿Y los baños se habló o no? No, los baños no. ¿Todavía no? Todavía no. Vamos, paso, paso. Primero hagamos el refugio, después seguimos avanzando.